Oye, qué bonitas palabras te dijo María Antonieta. Yo la amo. La María Antonieta de las Nieves significa tanto para mí. Hace muchos años estuve en un programa en Mérida con New York, conduciendo un programa. Y el día que llegó María Antonieta, se colgó de mí de una manera impresionante. Me agarró a besos. Imagínate que fue la hija de Don Ramón. Tenía que ser el chavo. Entonces, imagínate tanto tiempo que trabajaron juntos. La adoración de María Antonieta siempre fue mi tío Don Ramón. No, bueno, yo a María Antonieta la llevo aquí. Que aquí vive para siempre. Y bueno, es parte de la familia. Digamos que es mi prima, ¿no? Digamos que es mi prima porque me encanta verla. Y verla bien, verla hermosa, como siempre, bonita. Y talentosísima. Muy talentosa. Oye, ¿y cómo va? ¿Cómo empieza el año, Martín? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú sigues con ese homenaje de la familia? Sigo con el homenaje. Padrísimo por toda la República. Me voy a Monterrey, a Chiapas, a Ciudad Juárez. Bueno, tengo una lista. De verdad, estoy muy contento. Sí quisiera recalcar que voy a hacer al Lobo en Caperucita. Comenzamos este fines de febrero. Estoy muy emocionado porque voy a trabajar con Norma Lazareno, con María Rebeca, con Aida Pierce. Iván Cochegruz es el productor, entonces los quiero invitar. Y por otro lado, estoy dirigiendo una gordita con todos, de Hilda Chávez, que la presentamos este domingo en Casino Live. Ya, gol, güey. Y estoy dirigiéndola, es una obra en contra de la gordofobia. Ya saben que ella fue parte de los protagonistas de Carrusel, la gordita, muy bonita. Y está muy padre la obra. Y dirigiendo aquí en Teatro en Breve, dos obras. Y voy a hacer también una que se llama Ronnie, donde es Cuando Pierdes a tu Mascota, que es una obra muy sentida, porque era el perro de Paquito Lalas, que lo tuvo 18 años. Y yo voy a hacer el papel de Paco. Oye, ¿no te frustró la música? Porque ahora es imprescindible, muy difícil entrarle a la música. Pero tú también ibas por la música. ¿Cómo no? No te entiendo. De cantante. Te quedaste frustrado por no... A ver, fíjate, fíjate cómo es de Gandaya. Ya no ves, tú no ves nada de mis videos. Sí. Acabo de grabar una lágrima, me traicionó. Y fue tan triste. Tú me entrevistaste cuando con Enrique Acosta grabé el siguiente disco, que es Tropical. He grabado 12 discos. Estoy muy contento. Digo, todos los Valdés cantamos, no como mi hermano. Que quede claro, Cristian es fuera de serie. ¿No estamos de acuerdo que Cristian canta bien o no? Después de Luis Miguel, tu hermano... ¡Cálmate, idiota! ¿Qué te pasa, baboso? Hablando de tu hermano... Oye, hablando de mi hermano, ¿qué? Cuéntame, esas declaraciones que se avientan en Uruguay, que dice que su mamá está jugando a la enferma, que se hace... No, Verónica... Nada más para que la vaya a ver. Yo acabo de ir a ver a Verónica. Y sí, está delicada. Está delicada. Le duele mucho su espalda. ¿Por el mismo accidente? Por el mismo accidente. Tiene titanium en toda esta parte de acá arriba de la columna. No, hombre. Son unos dolores terribles. Es una señorononona, Verónica Castro. Verónica Castro hace un enorme esfuerzo. Sí le duele. Y a veces he querido irla a ver otra vez. Me dice, me siento delicada, Martínez. Y ella no me miente. Sí, está saliendo adelante, pero sí le duele. Bueno, yo creo que, hermano querido, te lo dice alguien que perdió a su mamá. Ve a ver a tu mamá, ahorita que la tienes. Ahorita que está contigo y que es alguien que tanto amamos todos. Ve a ver, hermano. Es tu mamá. Es la única mamá. Y ahorita que puedes, abrázala, papá, échala. Y ahora te tomamos, te admiramos. Yo sigo todos tus videos. Estoy pegadísimo contigo, con toda tu promoción. Voy a ir a verte al auditorio con Yuri. Pero, ve a ver a tu mamá. Creo que es buen momento de irla a ver. Porque no sabemos cuándo se nos van. Ustedes se acuerdan que mi mamá se murió hace dos años. Y fue el golpe más duro de mi vida. Pero me queda una satisfacción. Me regresé en el 17 por mi papá y por mi mamá. Y durante cinco años estuve pegado a ellos. Y siempre en hospitales. ¿Se acuerdan que vivían en hospitales y en todos lados? Y el último aliento, cuando fue mi mamá, me lo dio a mí. Y el último beso. Ve a ver a tu mamá. Yo sí le recomendaría a mi hermano que frecuentes. Todos te amamos. Las niñas te adoran. Todos te admiramos. Pero la que más te quiere es tu mamá. Y mira, cómo se quedaron, güey. ¿Has sufrido mucho ver a sus nietos? Fíjate que lo del Lieberman es muy difícil. Porque hay una cuestión legal ahí. Y también ella, que tonta, que no ha dejado que vea a Verónica, a sus nietos. Porque yo creo que a los niños les hubiera gustado crecer un poco con ella. Para poderla aprovechar. Que eso era muy importante. ¿Y a mí me parece que es muy cariño? Verónica es divina. Le puso todos sus vestidos, sus aretes, sus collares. Se los puso a Rafaela. ¿Y quién crees que va a ser la vera, la ganona? Pues Rafaela, pues qué padre. ¿Y cómo lo ves ahora con su actual novia? O sea, no, no, pues no, no, pues está perdido. O eso, así. Está, él es el loco, es vuelto a nacer, es mujeriego y la chava está muy guapa. Yo creo que la chava está guapa. Vi una entrevista donde decía que quería que fueras un manager. No hagas eso. Hermano, por experiencia, te lo digo, no dejes que tu pareja maneje tus finanzas. Yo perdí tres departamentos en mi casa por dejar que mi pareja me manejara mis finanzas. Así que no lo hagas. El amor es una cosa y los negocios son otra cosa. Es muy importante.